Vale, ¿esto es un laboratorio? Yo creo. Tu asombro debe de ser mayúsculo. Este palacio es el fruto del género y de la sabiduría del hipoplasma. Quiero decir, de Getschis. Ay, de verdad se hace Getschis. Está deschavetado, loquito y hace cuckoo. La verdad, sinceramente, también hemos logrado infiltrarnos en el sistema de almacenamiento de Pokémon, de los PS, de sus centros Pokémon. En cuanto a nuestro señor de la orden, todos los Pokémon de las cajas serán liberados. Pues mis Pokémon no se van a salir. No los voy a dejar que se metan con la suya. ¿Es aquí? Vale. Vale, aquí hay un objeto y un plasma. Un Max Revivir, que viene bien. A ver, voy a hablar con este y vamos a proseguir. Debemos robar los Pokémon de la gente que solo los puedo usar para penal. Para ello, el gran nene me ha confiado estos Pokémon. Y ahora me doy cuenta de que no quiero separarme de ellos. ¿Será que esto estoy hecho para ser miembro del hipoplasma? Pues yo veo que no, porque eres un delincuente. Porque están deschavetados, la verdad. Realmente están demasiado deschavetados. A ver, por aquí. Mira, con una ardilla roja, esto de los pingüinos de Madagascar. Le he cogido, cariño, a este Pokémon. ¿No se supone que tendría que verlo como una simple herramienta? Cállense en la mousepad, por favor. Ya no necesito fetos para atrapar Pokémon. Bueno, si me das una Pokébola, gracias. Así ya no tengo que comprar más. ¿Quieres ir a la Liga Pokémon? No, 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 no. Como quieras. No quiero ir a la Liga Pokémon. No, 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 no. Esto es una misión importante y una urgencia. ¡Ey! Sabremos si él es el auténtico defensor de los ideales cuando combata contigo. Y también sabremos que hasta qué punto quieres proteger a este mundo donde conviven humanos y Pokémon. Pero deja de ser un asustadísimo. Deja de asustarme así. Gracias. ¡Ey! ¡Ya basta! Esta es la sala. Es el mundo en el que creció nuestro señor Eni. Aunque entre en ella. Yo soy incapaz de percibir nada. Pero seguro que tú sentirás algo. Bueno. Voy a ver que hay más lugares. Vale. Hay otras salas. Voy a ver si... Esta es la sala en la que está Eni. A ver. Ay, mira. Cuando era chiquito. Qué lindo. Un caramelo raro. Qué bueno. Qué bonito. No me puedo montar en bici porque esto es todo bueno. Ay, qué lindo. Sus juguetitos. Ay, mira. Me encanta a mí el baloncesto. De hecho. El básquetbol. Baloncesto, básquetbol. Como lo quieran llamarlo. Yo le llamo básquetbol en inglés. Bueno. Hay que ir por acá. Otra pokebola. Un restaurante todo. Bien. En las generales regiones, el equipo Galaxia y el equipo Rocket llamaron demasiado la atención y por ello encontraron tanta oposición. Bueno. Voy a ver si ese es este. Vale, aquí hay dos plasma. Si intentas arrebatarle sus Pokémon por la fuerza, la gente se resistirá. Pero si logras manipular su corazón, lo soltará voluntariamente. Algunos entran a los que amaban sus Pokémon hasta ayer mismo los dejarán libres hoy. A partir de mañana, otros verán cómo se les escapan las manos. Así hasta liberarlos todos. Vale. Adiós, señoras. ¿Entonces estará arriba? Pues a mí, yo huelo el peligro. Huelo el peligro ya. Vuelo el peligro. Aquí es. ¡Ay! ¡Qué susto, maldito Getschis! Dios. Te doy la bienvenida a ti que te aportas el hombre claro. Este palacio surgido de las entrañas de la tierra y que rodea ahora a la Liga Pokémon es un símbolo de la gran cambio de Tesselia. Y su señor no es otro que el más fuerte de los entrenadores que ha derrotado el campeón de la Liga Pokémon con el apoyo de un Pokémon Efectario. Al ver a su corazón la noble intención de mejorar el mundo. Si no es ser un héroe, ¿qué es lo que es? Todo está dispuesto. La gente nos ha abierto de su corazón. El mundo que anhelo, digo, que anhela el equipo Plasma, será tangible con suma facilidad. Seremos los únicos que amamos de los Pokémon y el mundo entero deberá obedecernos. La senda ha sido larga. Parecía que mi plan maestro jamás habría de verse realizado. Llegó el fin de tantas hace agos días. Adelante, pasa. Así podré comprobar si tú también posees las cualidades necesarias para convertirte en héroe. Vale, quiero comprobar a mis Pokémon. Y voy a parar el capítulo por aquí porque... Pues vamos. Vale. También mis Pokémon. El orden está bien. Quiero ver cuántas Pokébolas tengo. Aquí, vale. Lo voy a poner en orden alfabético. No, paso. La Master Ball va a ser para... Para tornados, chicos. ¿Dónde están las velos que tengo? Aquí, ¿cuántas tengo? Diez, vale, bien. Pues nada, chicos. Sé que no hemos hecho la gran cosa, pero lo voy a parar por aquí porque, pues bueno. Posiblemente vaya a haber combates súper difíciles. Así que lo quiero dejar para el próximo día. Que, pues bueno. Ya saben. Yo quiero dejar las cosas interesantes para el próximo día porque, pues bueno. Luego se pone largo, se pone corto. Pero bueno. Espero que les gustara un montón. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.